Martes 26 de diciembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias Colima. Fogatas incrementaron la contaminación en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez durante Navidad. Por falta de cultura y recursos, en el estado no existe un correcto manejo de la basura. Se registran 14 accidentes vehiculares cada día en la entidad. Usted ya está informado. Gracias por ver el video.